Un estrecha, despierta, el bebé, se lo acaricia, este bebé, este bebé, este bebé, este bebé, usted le da pico al bebé, usted le da pico al bebé, eso, 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 está llorando, ¿Qué pasa? Eso Arrúñala, arrúñela Arrúñete Eso 1, 2, 3, cha Darme profundo Cha Darme profundo Cha Cuando cuente 3, solo cuando cuente 3 El bebé se le va a despertar Y usted le va a dar teta 1, 2, 3, cha El bebé llora Usted le va a dar teta al bebé Eso